Diferentes jefes de inteligencia militar en diferentes países se reúnen en Managua para abordar estrategias contra el terrorismo. Willy Narváez conversó con uno de ellos y nos muestra el siguiente reporte. Adelante Willy, te escuchamos. Muy buenas tardes Daniela nuevamente y es que en nuestro país será hasta el día de mañana que va a culminar este encuentro de altos mandos militares de inteligencia que han venido a Nicaragua para reunirse con representantes de la inteligencia militar del ejército de Nicaragua donde participa en este encuentro delegaciones de Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, México y la mayor representación la trae tres funcionarios del gobierno de Estados Unidos. En esto han dicho a través de un comunicado que se están valorando distintos temas que preocupan como es el tema del terrorismo narcotráfico, crimen organizado y otro tema también que está viéndose en este encuentro es sobre la migración irregular. Recordemos que precisamente en estos momentos una caravana de más de 100, de mil migrantes centroamericanos intentan llegar hacia Estados Unidos y han sido detenidos en la frontera con México pero nosotros conversamos sobre esta reunión importante de altos mandos militares reunidos en nuestro país con el ejército de Nicaragua en un momento que coincide con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo quien arribó ayer a Costa Rica y vamos a dejarle declaraciones de Avil Ramírez, ex ministro de defensa en nuestro país. Presidente, mientras hay una evidente diferencia política entre Estados Unidos y Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos, por la represión, por el totalitarismo del señor Ortega y por todo lo que conocemos y que ha merecido condena de Naciones Unidas, de la OEA y de muchos países y la aplicación de sanciones, Nicaragua sea la sede de un encuentro de autoridades de inteligencia de los ejércitos del Triángulo del Norte, Nicaragua, México y los Estados Unidos incluso los Estados Unidos enviando a funcionarios de altísimo nivel en temas tan sensibles como es la inteligencia para tocar asuntos de narcotráfico, de migración ilegal y también el terrorismo. Yo creo que eso es una señal de que si bien las diferencias políticas entre los gobiernos son aparentemente irreconciliables hay un excelente trabajo de coordinación entre lo que son los ejércitos de la región, Estados Unidos y México y mucho llama la atención que la sede de ese encuentro haya sido en Nicaragua definitivamente que es una señal que hay que ponerle atención. ¿Cómo queda entonces la posición de algunas personas que han pedido sanciones para el ejército de Nicaragua? El tema de las sanciones, se ha pedido sanciones para altos autoridades policiales incluso para la exdirectora de la policía, la señora Granera se ha pedido para el actual jefe de la policía y para el comisionado Avellán sin embargo hay que ver con mucha atención que el ejército no ha sido solicitado y yo creo que la respuesta puede ser sencilla ni en el informe del GA, ni en el informe de la OEA, ni en el informe de la CDH se ha responsabilizado al ejército de cometer los abusos que se le señalan a la policía o a fuerzas parapoliciales o de las turbas del régimen sandinista yo creo que esa es la explicación más lógica yo no creo que el ejército de Estados Unidos, ni el ejército de México ni los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras estarían en disposición de reunirse y más en Nicaragua con las autoridades del ejército de Nicaragua en asuntos de inteligencia si no es porque hay una confianza en el trabajo que ellos realizan eso no quiere decir que no estén exentos de críticas y que no se pueda cuestionar lo que algunos opositores lo han dicho escuchábamos declaraciones del ex ministro de defensa de Nicaragua Avir Ramírez refiriéndose al tema de que en nuestro país es sede de tres días de encuentro de alto mando militar de inteligencia de seis países que se han reunido en nuestro país para abordar diferentes temas que preocupan a la región tanto Centroamérica, República Dominicana, México y Estados Unidos hasta aquí mi reporte, regreso con vos ya Oscar Narváez